Cierta ¡So no deben de muerte! ¡Cierta! Y un mal que es�� Aprecho de mierder que nada Solo depende de ti para poder cambiarlo ¿Sabes bien que hoy yo tengo la razón? No es tan difícil de reconocer Inolvidable en todo el tiempo que va a ser contigo Imperdonable saber que ya no estás por mí Y si te fuiste, ¿qué? Y si fue mi culpa, ¿qué? Y si te fuiste, ¿qué? Y si fue mi culpa, ¿qué? ¿Sabes bien que hoy yo tengo la razón? No es tan difícil de reconocer Inolvidable en todo el tiempo que va a ser contigo Imperdonable saber que ya no estás por mí Y si te fuiste, ¿qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es imperdonable! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nada puede ser, no se pide que hay que crear Ni en el estar lejos, estoy yo Si me duermo, no quiero despertar Prefiero vivir soñando, hay que ir al sol Hoy es que el tren, me come de mi Dios Si te mueres de sol, me canto del dolor Y de cosas, te deshidraten el pecho Me sentaré, te deshidraten el Señor Dices que, que no me quieres ver De que te invas, para nunca volver Dices que, que te diviertes más con Él Que te quedarás con Él, y me haces a un lado Una vez más me dejan solo Una vez más me dejan solo No sé si voy a soportar No sé si voy a soportar No sé si Deches que pensaste en mí Cuando no me haces esta decisión Es solo que no Es solo que no Es solo que no Es solo que no ¡Ya me he respirado! Ya me he solado, al solo momento, yo siempre estoy contigo, estoy cansado Ya me he solado, al solo momento, yo siempre estoy contigo ¡Ya me he respirado! Ya me he respirado, al solo momento, yo siempre estoy contigo, estoy cansado Ya me he solado, al solo momento, yo siempre estoy contigo ¡Ya me he respirado! Tome respirar, respirar, respirar Tome respirar, respirar Tome respirar, respirar, respirar Tome respirar, respirar Tome respirar, respirar, respirar Tome 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 respirar, respirar, respirar Tome respirar Tome respirar, respirar, respirar Tome respirar, respirar Tome respirar, respirar, respirar Tome respirar, respirar, respirar Tome respirar, 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 respirar Tome respirar Tome respirar Tome respirar Tome respirar, respirar Tome respirar, 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 respirar Tome respirar, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.